Aquí se ponen a desvalijar y aquí encontraba dos o tres borros los colchones ahí, aquí lo queman y es una pestilencia y aquí encontraba dos o tres borros Aquí son varias, la verdad son 70 y tantas, son varias siempre. Pues me robaron dos refrigeradores, estufa, comedor. ¿Cómo fue el robo? Pues hasta que llegamos a mi casa y entramos y no había nada. Hace como cuatro meses, pues llegamos y no había nada en la casa. Y el cableado también se lo llevaron todos, me dejaron vaciar mi casa. La denuncia que presenté fue del día 24 de marzo del presente año. Es un vehículo Nissan Sentra que robaron de mi casa. Y pues que nadie, no tenemos información de quién pudo haber sido, ni nada, ningún antecedente. ¿Cómo fue? ¿Salieron, regresaron en la noche? ¿Cómo fue que se robaron el carro? Mira, nosotros llegamos un poco tarde a mi casa, puesto que mi esposo y yo trabajamos. Y cuando salimos en la mañana ya cada quien a su trabajo, nos dimos cuenta que faltaba un vehículo, que en este caso fue el que te acabo de mencionar. Pero te digo, fue por la mañana porque pues la mayoría somos gente trabajadora, tenemos un cierto periodo de dormir, que obvio no estamos pendientes de a ver quién va a entrar ni quién no, ¿verdad? Se le conocen como robos calientes, aunque lo reportes y hablas con el policía, el policía en el momento te va a decir, es un robo caliente, no se puede hacer más. Lo único que se puede hacer es buscarlo, tratar de encontrarlo, y esto no se puede hacer más. Mira, mi denuncia es acerca de un robo de una motocicleta. Se metieron a mi casa alrededor de las 3, entre 3 y media y 4 de la mañana. Llegaron ofreciéndome o diciéndome que me querían vender una motocicleta, llegando y tocando por atrás de mi casa, en la ventana. Se salgo, me abro la ventana y les digo que si que se les ofrece, lo que usted quiera, para no ser tan grande el asunto. Y me dicen que quieren venderme una motocicleta, les digo que no, se van, regresan, y regresan tomando la puerta. Cuando se llevan mis teléfonos, se llevan mi dinero, se llevan impresora, se llevan mi motocicleta. Esta puerta la tomaron de un solo madrazo, ahí está, pintado todavía. Recién pintada está esa puerta. Alcanzo a llamar a la patrulla, a los días ubico mi motocicleta y sé dónde está la motocicleta. Le hablo a la patrulla y ni aún así me pueden hacer caso. Hasta que de plano me desesperé y ya les dije, o me llevan, o yo voy y hago un desmadre allá. Es cuando ya de plano vino la patrulla y me pudo auxiliar a ir por la motocicleta. Y no es la primera vez que lo hacen aquí en mi casa, ya van 3 veces que se meten a robar a mi casa. Vienen armados. Vienen en grupos, con pistolas, con armas. Están nada más casando, están dejando a qué hora sale la gente, está uno con un teléfono celular en una bicicleta, viendo a qué hora sale la gente, a qué hora se va, si viene o no viene. Entonces, no podemos tampoco dejar de trabajar para estar cuidándonos. Al fin son bienes materiales, pero a uno le cuesta el sudor. Pues que tapen esas casas abandonadas, que pongan un buen cerco, que entre todos los vecinos ya hemos dicho que se puede cooperar y que pongan bardas normales y se acabe toda esta inseguridad en las casas, más que nada. Porque uno que tiene de necesidad de estar durmiendo enfrente, estar viendo, ver a qué horas pasa el cholo y se va a querer meter a tu casa. Yo creo que ninguna. Alguno está inseguro en sus casas ahorita. Gracias.